Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a la maestra Silvia Isela Zapata Alvarado de la Oficina de Gestión de Calidad y al doctor Ernesto Menchaca Redondo de la Unidad Académica de Ciencia Política, los dos. Nos vienen a hablar sobre el foro de discusión sobre la reforma universitaria. Mira, gracias. Esta es una invitación a todos los profesores, estudiantes, egresados, jubilados, trabajadores, funcionarios, a este foro de discusión sobre la reforma universitaria, sobre todo por la preocupación que hay en los profesores de la Unidad de Ciencia Política por reflexionar en términos de la crisis que tenemos actualmente, que es una crisis global, que es una crisis estructural, que hoy está afectando también a las universidades a nivel internacional y que también implica pensar nuestra propia universidad. Para eso es este foro que se va a realizar del 23 al 27 de abril, de 5 a 8 de la noche y que pretende realizarse en cuatro mesas. Una mesa el primer día, el lunes, que se tratará sobre la organización académica. Ahí se piensa reflexionar sobre la estructura orgánica de la universidad. Debemos reflexionar sobre su impacto y cómo ha funcionado o no ha funcionado, cómo se puede hacer mejor el trabajo dentro de las unidades académicas de nuestra institución. El día martes tenemos la mesa de discusión sobre la democracia universitaria. Ahí se pretende reflexionar sobre cómo tomamos decisiones los universitarios, cómo se deben tomar las decisiones de mejor manera, de cómo debe funcionar la democracia en general en términos universitarios. El tercer día, el miércoles, tenemos la mesa sobre educación pública o sobre universidad pública, que permita discutir la pertinencia de la universidad, su relación con la sociedad, su relación con la atención a los problemas principales de nuestra sociedad en Zacatecas, en el país, a nivel mundial, que permita darle viabilidad a nuestra universidad, que permita reflexionar sobre los contratos colectivos, sobre la forma en que la universidad puede rendirle más o mejores cuentas a los Zacatecanos. Y finalmente, el jueves tenemos la mesa sobre el papel de los estudiantes. En esta mesa se pretende discutir y reflexionar sobre cuál es el papel que deben tener los estudiantes, cómo debe ser su participación, cómo no los desilusionamos frente a la enseñanza y el aprendizaje, cómo generamos estudiantes activos, propositivos, críticos, de tal manera que enfrentemos de mejor manera la crisis que hoy tenemos. Finalmente, el viernes va a ser una plenaria para presentar los consensos y disensos de las distintas mesas de la universidad. Todo esto en el marco de la defensa de la universidad pública y en el marco de la defensa del autolímero universitario. Maestra, Sergio, lugar, inscripciones y horario. Sí, gracias. Bueno, tenemos una página donde pueden mandar toda su información. Es foroabierto, uaz2018, arroba gmail.com. O pueden también pedir información al 92-408-10. Es nuestro teléfono directo de la Unidad Académica de Ciencia Política. Y bueno, comentarles que quienes vieron ya en alguna red social, bueno, este fue el póster que se estuvo manejando, nuestra dirección estuvo en, era en la Unidad Académica de Ciencia Política. Tenemos un cambio de sede, será en la Unidad Académica de Psicología, este, en el auditorio precisamente de Psicología. Bueno, ese es el único cambio que hay, este, en cuestión de espacio. Y comentarles que esta información la van a tener también, bueno, los trabajos se van a presentar de manera, este, digitalizada. Al final del evento, esta información se presenta así. Y pues bueno, decirles que los esperamos y que todavía vamos a poder, este, recibir información el mismo lunes, este, por si hay alguien que todavía esté interesado y que piensa que ya, porque estamos a punto de cerrar, por favor, invitarlos y que, y que participen y nos vemos todavía el lunes con, con esa disponibilidad de que pueda participar. Agradecemos su presencia. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.